La organización Reporteros Sin Fronteras ubicó a Daniel Ortega como uno de los 37 depredadores de la libertad de prensa a nivel mundial en su lista 2021 sobre jefes de Estado que imponen una masiva represión contra la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras detalló que el método de depredación que usa el régimen de Ortega contra la prensa independiente de Nicaragua es el de la asfixia económica y la censura judicial. La organización señala que desde 2016 los medios y periodistas independientes viven una verdadera pesadilla bajo una opresión constante del gobierno de Ortega y sus simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que intentan silenciar a las voces críticas. Algunos de los métodos que usa el régimen orteguista para intentar silenciar a la prensa independiente son las amenazas, la persecución, campañas de acoso y difamación, arrestos y encarcelamientos arbitrarios, además de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, cuyo propósito es vigilar de cerca a los medios y organizaciones que reciben financiamiento externo. Reporteros Sin Fronteras incluye entre los depredadores de América Latina al presidente de Brasil Jair Bolsonaro, Miguel Díaz Canel de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela. El líder campesino y precandidato presidencial Medardo Mairena solicitó al Comité de Enlace de la Alianza Ciudadanos por la Libertad que revele su nuevo sistema de selección del candidato a la presidencia. Mairena mostró su preocupación porque la alianza CxL no ha convocado a los aspirantes para avanzar en el sistema de selección, incluyendo a los precandidatos oficiales Noel Vidaurre y Américo Treminio, quienes le confiaron al líder campesino que tampoco han sido contactados. La alianza CxL detuvo su proceso de selección de candidato cuando inició el encarcelamiento de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Esta organización anunció el cambio en su proceso de selección, ajustado al nuevo contexto de escalada represiva por parte del régimen Ortega Murillo. En una carta enviada al Comité el 29 de junio, Mairena reiteró que no existen condiciones para unas elecciones libres, transparentes y justas. Sin embargo, señaló que hay que seguir presionando por las garantías electorales para lograr una salida cívica a la crisis política. El subsecretario del Gobierno de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, respondió en Twitter a Juan Carlos Ortega Murillo que la valentía siempre ha estado del lado de la libertad, mientras la cobardía es la aliada de la represión. Luego que el hijo de la pareja dictatorial calificara de cobarde la posición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre Nicaragua. Preguntado sobre la represión en Nicaragua el pasado 2 de junio, López Obrador recordó que su política exterior exige la no intervención en asuntos de otros países, aunque señaló que México sí puede hablar de la defensa de los derechos humanos. Juan Carlos Ortega reaccionó con un tuit este domingo en el que dijo, Andrés, la historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano. México se alió con Argentina en la Organización de Estados Americanos al abstenerse de votar una resolución de condena contra el régimen Ortega Murillo. Sin embargo, el pasado 21 de junio ambos llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua por las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense. El estado de Nicaragua y la población en general desatienden las alertas por el rebrote de la COVID-19 que vive el país. El gobierno promovió más de 22.000 actividades en junio, cuando las cifras de contagios y muertes por COVID-19 incrementaron, mientras que los ciudadanos aumentaron sus movilizaciones a zonas comerciales y de relajamiento. El Observatorio Ciudadano COVID-19 incluyó en su monitoreo de junio el registro de 29 aglomeraciones promovidas por el gobierno en 10 departamentos del país, mientras que los informes de movilidad de Google muestran un incremento del 50% en las visitas a supermercados y farmacias en la primera semana de este mes, una cifra superior a la de diciembre pasado, cuando también se registró un pico epidémico. El Ministerio de Salud reportó 1,035 nuevos casos de COVID-19 en las últimas cinco semanas, aunque el número de fallecidos sigue en uno por semana desde octubre de 2020. El Observatorio Ciudadano COVID-19 informó de 158 muertes sospechosas por coronavirus en el mismo periodo. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir reportó un aumento de femicidios contra nicaragüenses en lo que va de 2021. Esta organización registra 38 femicidios contra nicas, 30 en el país y 8 en el exterior, entre enero y junio de este año, mientras que en el mismo periodo, en 2020, sumó 21. El incremento también se refleja en los femicidios frustrados con 68 casos en 2021 frente a 35 en 2020. Católicas por el Derecho a Decidir señala que de estos casos, 10 están en proceso judicial, hay 7 sentencias, 7 impunes, 2 prófugos, 2 en investigación y 2 agresores cometieron suicidio. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les invitamos a leer el reportaje El golpe letal a las empresas de la familia sancionadas por Estados Unidos, en el que se ofrece un análisis de las repercusiones de las sanciones a las empresas asociadas al régimen Ortega Murillo.